La reunión nuestra no era para ver la coyuntura y la situación de las elecciones, sino un documento que necesitábamos que él lo conozca como el resto de los candidatos a presidente para ver qué opinan, qué orientación, qué confianza, hacia dónde va a ir el país con las próximas candidatos. ¿La asunción del señor Lacunha qué les pareció? Mire, eso ya cuenta por cada una de nuestras entidades. No fue justamente lo que nosotros veníamos a presentarle al presidente, pero todo aquello que contribuya a dar tranquilidad y paz social para transcurrir en estas elecciones va a ser apoyado totalmente. ¿Se habló de la falta de precios de referencia en algunos sectores productivos? No sé si alguno de ustedes quiere contestarlo. ¿Con Alberto Fernández? Sí, está pedido con todos los candidatos, con Alberto Fernández, con Alberto Fernández, con Alberto Fernández. Como mesa enlace, ¿qué lectura hacen de la posibilidad del advenimiento del peronismo o con lo que fue con el kirchnerismo y la lucha del campo? A ver, nosotros en la época del kirchnerismo tuvimos un problema de convivencia grave con el gobierno. Esto nos genera cierto tipo de inquietud. Cuando uno miraba el documento que le presentamos a los candidatos en el 2015, había mucho de defensa de la libertad de comercio, de la libertad de expresión, de la convivencia democrática, de la dependencia de los poderes, que eran problemas que sentía la democracia argentina. Hoy pensamos que hemos avanzado mucho, hemos avanzado mucho en la relación entre el público y el privado, que comprendemos que esto es cómo se construyen los países, cómo avanzan los países modernos. Y bueno, con el peronismo tenemos que charlar sobre estos temas básicamente. Lo demás es negocio, lo demás es dar mejores condiciones para que el sector prospere, pero la parte de convivencia democrática no nos deja de preocupar. También está claro que no vamos a estar dispuestos a que se vuelvan a reiterar errores del pasado y creo que ninguno de los políticos está evidenciando esa posibilidad. ¿Cómo cuáles errores? Y como los que tuvimos en el 2008, que nos llevaron a una confrontación tan grande y que después nos llevó tanto tiempo poder volver a entendernos. Y eso no queremos que vuelva a pasar. Creo que nadie de los candidatos puede avalar esa situación y por eso es que tenemos este documento y lo vamos a... hoy lo trajimos aquí, a la tarde vamos a llevárselo a la baña y posteriormente cuando nos dé la audiencia se lo vamos a llevar a Fernández con la misma idea de ver un campo unido, un campo potente y nosotros como pequeños productores, los federados, buscar el espacio correspondiente porque nos tienen que visibilizar como tales y darnos la posibilidad de producir y dar un gran aporte a la Argentina como somos los pequeños y medianos productores. ¿Qué puede pasar con las retenciones si hay un cambio de gobierno? Bueno, la... Hay una promesa del presidente Macri que si él no sigue... Porque para eso está el documento. Sí, sí, claro. El documento justamente, nosotros en el documento manifestamos claramente que las retenciones no es el instrumento adecuado para que el Estado recaude sino que la forma es producir más, es crecer en nuestras exportaciones, invertir más y de esa forma el Estado va a recaudar mucho más que a través de este sistema que es totalmente contrario a un sistema como el campo y que todos los días quiere invertir como es el hombre de campo y producir, ¿no? ¿Hay posibilidad de producción con tasas altas? Es uno de los reclamos que ustedes presentaron en el documento. Y esto es uno de los problemas que justamente creemos que se revierta, que haya crédito en la Argentina, que haya un sistema tributario acorde, que haya competitividad y que el sistema logístico también, como la conectividad, esté de acuerdo a esta apertura que ha hecho tan interesante el gobierno al mundo. Necesitamos esos instrumentos para que nuestro sector siga creciendo y sobre todo a nivel de nuestras economías regionales. ¿Cuál es la promesa en el corto plazo por parte del Presidente? No, no fue el tema de cuestión de hoy, de esta reunión, sino el documento y mirar hacia adelante. La promesa, que no fue promesa sino que fue afirmación, es que como muy bien dijeron los colegas, en el tema de retenciones no se van a tocar. ¿Qué valoración hace la mesa delante de la situación? Es un pedido muy puntual de que así como hay otros sectores que han tenido que ayudarlos a salir de esta situación, también los pequeños y medianos productores están necesitando que los asistan, que les den la posibilidad de producir, porque están muy complicados para poder, de cara a la nueva campaña, hacerla y que es esencial que le den el crédito que están necesitando para poder hacer esta producción, que obviamente es muy importante porque se le va la vida a muchos productores pequeños si no la consiguen.